Estoy con María Spengler, ella es jefa de Hilaria de Juego Responsable del ImproJoy. María, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Queremos abordar el tema del juego, pero desde el lado de los más chicos, los niños, los adolescentes, que cada vez antes empiezan a agarrar los celulares, las plataformas, y uno no sabe a dónde se meten. De hecho, muchas veces uno que es adulto no sabe a dónde vamos. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo se puede monitorear? ¿Cómo se puede hablar con ellos? Lo principal que tenemos que saber es la real diferencia entre una plataforma de juego legal con una ilegal. Hoy lo que está pasando en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, en los ámbitos escolares, es que por falta de información y realmente de concientización, es que están jugando en plataformas ilegales. Porque un menor de edad no puede ingresar en las plataformas legales, primero porque tiene mucha verificación para poder ingresar. Después el IP, obviamente, que tiene que ver con que cada provincia es su propia jurisdicción. Entonces, nosotros a nivel de provincia, de Jujuy, tenemos únicamente dos plataformas autorizadas, Casino Mac Group y Bplay, con terminación.bet.ar, que esa es la gran, gran diferencia, que ellos tienen que aprender de que esa es la terminación para que sepan que todas las demás son ilegales. Lamentablemente hoy se da mucho, y a través de este aparatito, que ves los grupos de WhatsApp y los chicos, y juegan a la Argentina y empiezan a ver cuántos tiros libres, y lo toman como un juego, pero eso va generando dopamina y uno no sabe qué pasa después. Así es. Principalmente eso, que estamos dentro de la escuela, son cajeros, que se les llama, que son chicos que captan apuestas de mil, de a dos mil pesos, las preguntas son muy fáciles, como lo acabas de decir, desde tiros libres, desde penales, y sumado a que hoy el juego lo que tiene es de estas cajas de recompensa, las loot books. ¿Qué tiene? ¿Qué son esas cajas de recompensa? Que son como unas cajas de tesoro que vos las vas abriendo, y que te van mejorando los skin, que te van mejorando las armas, y bien como lo dijiste, todo el circuito de la dopamina que tiene que ver con la motivación y con el placer. Entonces hoy los chicos están teniendo no solamente una adicción, que no se puede realmente hablar ni de síntomas, ni que existe, ni la ludopatía, que ya no se dice así, que se llama trastorno por juego de apuestas, juego patológico, porque tienen que tener esos síntomas durante 12 meses, esos pensamientos, y toda la sintomatología tiene que ser recurrente y persistente durante 12 meses. Pero más allá de eso, hoy tenemos la adicción, hablemos de nosotros, adultos, la adicción a internet, la adicción a estar conectados, la adicción al videojuego, y se suma el trastorno por juego de apuestas. ¿Por qué? Porque ganaron, apostaron 2000, ganaron, y es aleatorio totalmente, a veces gano, a veces pierdo, de eso se trata el juego, Maru. Entonces, les está generando y vos cada vez vas queriendo abrir más estas cajas de recompensa que te mejoran, obviamente, la jugabilidad, como tiene que ver, como te digo, de los skins, de las armas, de los botiquines. Ahora, apunto a esto, ¿no? Porque hay varios responsables. Primero somos nosotros los padres y estar atentos, pero desde los colegios también se puede hacer algo, desde los grupos de amigos. ¿Cómo se puede ir abordando esto? Así como lo dijiste, tenemos una corresponsabilidad entre todos. Dos, primero, la familia, la familia que tiene que conocer qué es lo que está haciendo nuestra hija, nuestro hijo, nuestro adolescente en cada uno de esos cuartos, en donde está todo el día, como vos decís, con estos aparatitos conectados, y realmente no sabemos. Y hoy, también sumado al ciberdelito, al grooming, tenemos muchísimos otros. Y hablando en la escuela, también hablamos de prevención y promoción. Les enseñamos el buen uso de las tics y también cuando uno le enseña todo este circuito cerebral que le está generando esta dopamina y que tiene que ver con juegos aleatorios, a veces gano, a veces pierdo, el problema no es el juego, sino la relación que yo establezco con el juego. Cuando vos le explicás a los chicos que eso les genera el juego, ellos aprenden y sumado que hoy el adolescente está en pleno desarrollo cerebral, de control de impulsos, de toma de decisiones. Por eso es que no podemos hablar hoy que todos nuestros adolescentes tienen trastorno por juego de apuestas y no podemos generalizar. Porque están aprendiendo, están en plena evolución, entonces nosotros les tenemos que dar todas esas herramientas y enseñarles principalmente que hablamos de un delito penal, Maru. ¿Sí? Que son plataformas ilegales. ¿Y eso se puede hacer denuncia? Por ejemplo, si yo veo que mi hijo está en una de estas plataformas donde es un nene de 12 años, menor de edad, y está apostando, ¿se puede hacer denuncia o no? Exactamente. Se puede hacer denuncias que pueden ser perfectamente anónimas, ¿sí? Dentro de nuestra página web www.projubi.gov.ar vos haces una denuncia anónima solamente con una captura de pantalla, Maru. Y como te hablo de la corresponsabilidad nuestra como comunidad, como sociedad, entonces lo que hemos estado enseñándoles, primero hemos arrancado por los adultos en las escuelas, por los directivos, preceptores, maestros, enseñándoles la diferencia. Y en estas plataformas que son legales, ¿sí? Hablamos de que no van a ingresar directamente los menores de 18 años. Y también hablamos de grupos vulnerables como son los autoexcluidos, ¿sí? Que son personas que firmaron voluntariamente para que no los dejemos ingresar. Entonces, todas esas plataformas que son legales, no se les permite el ingreso. Y están sumamente cuidados y hablamos de juego responsable, en donde hablamos de intensidad, de frecuencia, de tiempo. Y nosotros lo tenemos totalmente con inspecciones, con reportes, online. Ya ni te digo ni diarios. Online que tenemos, sabemos quién ingresa, dónde juega, dónde vive. Sumamente controlado, que ese es nuestro deber como ente regulado. No, no, no.